hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa gracias a su preferencia seguimos comprometidos con informarles a los T21 los chapines y el mundo somos notijalapa.net espera que INAF dé soluciones a la tala de árboles según lo dijo Jorge Cortés gobernador departamental de Jalapa atendiendo la demanda de los vecinos de Santa María Xalapán y Ladinos Pardos muchas gracias por la entrevista quiero comentarte que gracias a Dios logramos la presencia del ingeniero Mártir Vázquez subgerente de INAF como también de Luis Aparicio, asesor jurídico y los delegados tanto regional como subregional y pues estuvimos con el mayordomo, la junta mayor, con Ladinos Pardos y pues seguimos avanzando con el tema de lo que a ellos les preocupa y espero en Dios de que vamos a tener otra reunión el mayordomo presentó un pliego de peticiones donde será analizado yo creo que el éxito aquí es que logramos por fin tener la reunión con el gerente ya que por mucho tiempo atrás ellos venían pidiendo este acercamiento con el sugerente se logró y creo que vamos por buen camino las cosas tienen que ir paso a paso fue una reunión de altura donde no hubo ningún sobresalto sino fue una reunión de respeto donde ellos presentaban sus quejas que tienen todo el derecho de presentar sus quejas, sus denuncias y pues fueron escuchados y creo yo que vamos a encontrarle solución al problema que ellos demandan Yo espero que para la próxima reunión ya tengan el gerente ya con el análisis del asesor jurídico yo espero que ellos ya traigan una respuesta favorable y una respuesta que venga a apoyar a la petición de Santa María Xalapán siempre teniendo en cuenta que toda respuesta va a ser apegada a la ley al orden jurídico de la ley del NAV también Muchas gracias Para los T21, los chapines y el mundo